Un adolescente de 17 años sufrió quemaduras de primero y segundo grado en el tórax y cuello luego de que su tía, en un hecho de intolerancia, le lanzara agua hirviendo en el municipio de Chiriguaná. El caso se registró en el barrio Los Laureles de esa localidad, donde el menor resultó con graves afectaciones, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, mientras que la mujer fue detenida por la policía y dejada a disposición de la fiscalía. La presunta agresora deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada, por lo que fue presentada ante un juez con funciones de control de garantías para su judicialización. Entretanto, el joven se recupera de las quemaduras que le ocasionó su familiar. De acuerdo con las autoridades, la intolerancia es la principal causa de las riñas y conflictos en el departamento del Cesar.